Aquí en directo con el presidente infantil y la fallera mayor infantil de la falla Maestro Gonzalvo Conde Altea, que nos siguen explicando lo que es esta impresionante falla infantil. Bueno, ¿quién vemos ahora? Esta señora, contadme un poquito. Aquí vemos a una señora que está mediendo las dos y el palacio es una falla. Bueno, seguimos recorriendo. Bueno, en la parte de arriba seguimos viendo más medidas o qué? Más medidas. Más medidas, ¿no? Y bueno, seguimos recorriendo la falla y aquí llegamos a... Una tortuga y un caracol que representa la velocidad de correr. Ah, muy bien.